Vaya momento casi ideal para confundirse. Esta es la idea de este segmento editorial. Ideal o casi ideal, en realidad es un adjetivo que no alcanza, ¿no? Además de eso es apasionante, cosquillante, como no para la gente, con inquietudes políticas e intelectuales básicas. En principio, al cabo de estas horas, tienta decir que la tormenta se generó tras lo ocurrido en una electoralmente ínfima provincia norteña. Puede ser cierto, como también podría ser lo que si no era Catamarca, lo sería más temprano que tarde, porque las elecciones presidenciales son dentro de unos seis meses. Si no era Catamarca, sería cualquier otro factor. Será cualquier otro factor. ¿Real o inventado? El domingo pasado ganó una K travestida en el 0,9% del padrón electoral del país. Nadie le daba ni cinco de bola, como suena Menester, ni a la K ni a Catamarca. Pero pasó que los radicales y alrededores, que iban a la fiesta para primerear paisaje optimista, terminaron en un velorio. Y los kirchneristas, que daban por descontada una derrota insignificante, terminaron de fiesta prospectiva. Pasó lo que siempre pasa cuando hay alteraciones de la lógica en temporada electoral decisiva. Lo accesorio logra transformarse en principal, al menor atisbo alterador. La jefatura opositora, encabezada por Clarín, se aprovechó de una animalada de la candidata triunfante en Catamarca, para tirar un par de días. Como eso solo se podía aguantar un par de días, justamente, a mediados de semana operaron que la CGT quería imponerle el vice a Cristina. Hasta le pusieron nombre. Y de inmediato cayó la noticia de la justicia helvética atrás de Moyano. Lo que son las casualidades. A ver, para empezar o seguir por lo indefendible o intragable, de un lado y de otro. La estructuración del armado de poder kirchnerista incluye al PJ y dentro de ello a Moyano. Que no es un orgásmico anillo al dedo para la táctica o estrategia de Cristina, pero tampoco la frigidez. Si ella va realmente por ser reelecta y por la superación del peronismo como partido de Estado burocrático distribucionista, los tiempos electorales no le dan para andar careciendo de Corpachis, Yojas, Sorias y hasta Moyanos. Y su ruta, larga ruta. Lo tiene que bancar a Scioli, ya que estamos. Pero del bando contrario ya jugaron todo. Jugaron a que Scioli patear el tablero, perdido Reutemann como men en blanco. Jugaron a Cobos, jugaron a la mesa de enlace, jugaron a la multipartidaria de los fracasados inevitables que Mañeto invitó a cenar para que se pusieran de acuerdo. Juegan a Macri, pero está de joda en París. Ahí es cuando entra lo que disparó la elección en Catamarca, con enseñanzas muy significativas, nos parece, en torno del panorama electoral general. Signos que ya están casi completamente al margen del resultado de mañana en Chubut. Así sea que gane el delfín del peronista federal Das Neves o que haya otro batacazo. Lo que cuenta es la pedagógica del domingo pasado. A izquierda y derecha, lo que destapó la lógica y la pedagógica del domingo pasado. A izquierda y derecha se coincidió en que el corolario catamarqueño fue producto de un combo con componentes variados o muy precisos. Sólo varió el orden en que fueron puestos. El kirchnerismo, obvio, privilegió como determinante el arrastre de la figura presidencial y su visita a la provincia en los días previos. Y para la oposición nacional en su conjunto, se trató de aspectos locales. Esto es el desgaste del gobernador candidato radical, el exabrupto de última hora, al afirmar que se quedaría otros 20 años, le guste a quien le guste, así dijo. Haberse dormido en las encuestas favorables que apenas dos semanas atrás lo daban ganador claro por entre 10 y 20 puntos, etc. En lo mediático todo eso duró muy poco, porque la gobernadora electa no tuvo mejor idea que reivindicar a Ramón Sadi, nada menos que respecto del asesinato de María Soledad Morales. Todos tienen su cuota de razón, porque por algo es un combo. Sin embargo, la pregunta clave es qué habría pasado si el humor nacional generalizado no fuera favorable a Cristina y al rumbo que estipula. Los K pueden haber perdido de vista que, por más decisiva que sea la presidenta, influyeron los elementos aldeanos. Pero las figuritas nacionales de la oposición extraviaron que ninguna de las cuestiones distritales son suficientes para interpretar su derrota, porque el asunto es que Cristina tracciona desde un clima positivo para su gobierno. O mejor es decir, sí se percataron, pero impedidos de asumirlo en público, solo les quedó el ardido de prenderse a monturas tales como el desatino de la gobernadora electa de Catamarca en defensa de su primo. O después, en torno de que Amoyano estaban investigándolo en Suiza, lo cual es falso, junto con su error patético inexcusable de convocar a un paro contra una causa judicial que lo afectaría. Una medida de fuerza que no le habría jodido la vida a nadie más que a sí mismo y al gobierno que dice defender. ¿Hasta dónde lo defiende Moyano, el gobierno? Hasta el límite de que no vengan a pedirle pruebas terminantes de fidelidad. Soy Moyano, fui combativo contra el menemato, desde la CGT le contengo el conflicto social a Cristina y antes a Néstor, pongámosle que quiero y queremos algunos lugares expectantes en las listas electorales y hago mis negocios personales. Está bien. Ahora dame vos tu prueba de amor y operá sobre fiscales, jueces y cancillería para que no me jodan. Eso es políticamente egoísta para ser modestos. Carece de altruismo. Estaba encerrando a la Cristina, no a Mañeto. En las últimas horas políticas de ayer comunicó haberse dado cuenta y levantó el paro. En el mejor de los casos, qué novedad, Moyano tiene graves límites ideológicos. En el peor, compatible con el previo, se animó a extorsionar a la presidenta. ¿Y por qué centrarse, por qué se centran ellos en la figura de Moyano? ¿Por el impresentable paro y movilización que ya no será pasado mañana? Más vale que no. Es porque Moyano representa coyunturalmente la parte de la batalla cultural y política que es susceptible de que ellos puedan ganar en algo. Siendo que la parte mayor está ganándole el imaginario y realidad que escenifica Cristina Fernández al cabo del mamarracho de los Cobos, las Carrió, los Biolcati, las Miquetti, los Macri, Gualde y sus Sedáneos. Lilita, para ejemplificar al paso, aprovechó Japón para decir que Dios nos está diciendo que vivamos en la verdad, en la decencia, en la justicia y que no usemos la tecnología ni aunque sea de manera pacífica. Bueno, la pobre se volvió loca de atar hace rato, si es por eso, pero como se quiera es leal a su propia locura. los otros están lejos de estar locos, aunque políticamente es dable discutir si no se acercan a estarlo vista la lectura que hacen del momento político, eso de que son clase dominante pero no clase dirigente. Los otros, es decir, titulan en tapa que para los Estados Unidos la inflación argentina es dramática, subyugados todavía por el extinto influjo de un cipayismo que ya pierde más votos que en el 46. Los otros se quedan cinco metros en Orsay minimizando el valor del proyecto parlamentario consensuado entre todos para ampliar los derechos laborales de las empleadas domésticas. Los otros se apuran a darle una página impar de cartel francés número 5 a que un cura, un ruralista radical y un PJ se unen contra Insfrán a propósito de las decisivas elecciones formoseñas de octubre. Los otros corren a pedirle a la presidenta que lo pague al camionero para defender las instituciones. Los otros que defienden las instituciones son los que ya les echaron encima toda la mierda a vida y por haber. únicamente a un tarado se le pasaría por la cabeza poner las manos en el fuego por la inocencia pecuniaria judicial y política de Hugo Moyano. Pero únicamente a un tarado de proporciones ecuménicas se le ocurriría marginar esa constatación de que este birribirloque se da justito después del resultado en Catamarca y sobre todo después de que Marcela y Felipe son mandados por la justicia otra vez a hacerse las pruebas de ADN. que se le ocurriría